En notas de inmigración, se invita a la comunidad a un taller informativo donde se hablará de lo que está pasando actualmente con la acción ejecutiva, incluyendo acción diferida para padres, conocida como DAPA, y también la expansión del DACA. Vamos a tener abogados ahí, un representante de gobierno, para hablar sobre el programa del presidente que está pasando con este programa. Como muchos saben, hay una gran lucha en la corte. Las citas a partir de este sábado de la una hasta las tres de la tarde en la biblioteca Irving Street, ubicada en la calle número 7392 en Westminster. Ahí lo tiene el taller informativo, una oportunidad para despejar todas sus dudas sobre DAPA y DACA.